Cuarto round, 10 puntos para la tigresa Acuña, 37, 9 para Carolina Duer, 39, una izquierda extendida, recta de Acuña, fue su mejor golpe en pelea, la hizo retroceder a Duer, que por primera vez sintió el rigor y el vigor de los puños de la formoseña. Ante Alejandra Oliveras y Jackie Navas, lo máximo de su carrera, Acuña siempre trabajó mejor, del quinto al décimo, siempre fue más en el segundo aliento, Acuña supo en el cuarto round, que si llega, los golpes le duelen a Carolina Duer. Sexta mis amigos, al quinto y combaten a 10, campeona versus campeona, la de negro es Carolina Duer. No hace falta decir que la de blanco es la tigresa Acuña, las damas de los guantes dorados, falló el intento de Duer, quedó en el camino, esos achiques imperfectos, abren la lupa para la contra de la tigresa, vamos a ver si saca el cañón la muchacha de formoseña. En esto hay un gasto psíquico, al gran acontecimiento, ese gasto lo tiene Duer, para Acuña es trabajo de todos los días, mentalmente el gran compromiso. Va por el chat de Duer, que está aguardando el paso en la chica de Acuña para contraatacar, ojos bien abiertos a la maniobra. Esta es la escena, no provocan, no producen, abre rápido Thomas. Salió bien Duer, entró, levantando. El golpe de izquierda, se goplenó en Acuña. Atención que en estos rounds de poca marca. Atención con el pómulo derecho de Acuña, marcado por el envío de Carolina Duer. Le marcó el pómulo a Duer. Fue el tiro más efectivo de Duer en el match. Alto, campana, los rincones. Trabajan todos, también nosotros. Pausa y volvemos.